Música Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 7 de septiembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Regina, virgen y mártir. Regina quiere decir en latín reina, es hija de un ciudadano pagano de Alice en la Borgonia. La santa, cuya madre falleció al dar a luz, fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Era el tiempo del imperio. Cuando tenía 15 años, conoció a Cristo y le entregó su corazón. Se bautizó y decidió darle para siempre su virginidad. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olivius, quien al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla para que se casara con un hombre tan rico. Ante su obstinación, fue puesta en la cárcel por su propio padre y con una amenaza. Al regreso del prefecto, que necesariamente ha de ausentarse, ella debe haber cambiado de religión o conocerá el furor romano. Como pasaba el tiempo sin que Regina se diese, Olivius desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos. También hay prodigios del cielo, se producen terremotos, se oyen voces celestiales. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olivius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. La devoción a la santa aumentó a partir del siglo séptimo. Santa Regina, nuestra santa para el día de hoy.